Debe usar el dron para localizar una bomba. El dron encontró una bomba. Diez segundos. Inserción en cinco segundos. Vayan por la bomba y desármenla. Cambio cargadores. Tengo un hostil. Primera planta. Targa de demolición colocada. Solo queda un aliado. Targa de demolición. Targa de demolición. Targa de demolición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buscando dispositivos electrónicos. Veo una bomba. Dron activado. Hostiles, primera planta. Rastreando equipo electrónico. He localizado una bomba. Dron a punto. Hostiles. Hostiles. Primera planta. Hostiles. 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 Recupere el sistema desactivador. Hostiles. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.